Ahora entiendo por qué a Claudio X. González le encanta crear fundaciones a diestra y siniestra y esto lo digo porque precisamente él se autoasignó un sueldo superior a los 300 mil pesos por mes. Básicamente él por quincena estaba ganando 171 mil pesos y ojo aquí viene algo muy interesante que según la investigación que hizo proceso, estos datos en los cuales él terminó ganando al año más de 3 millones de pesos, en las declaraciones que se hicieron ante el SAT él declaró menor cantidad de recursos que él había ganado, lo cual significa que primero la organización de la cual él recibió este financiamiento, que recibió este salario de mexicanos contra la corrupción e impunidad que conocemos perfectamente de la cual él se retiró para dejar pulcar y limpia a esta organización cuando la realidad aquí es que él se veía beneficiado de este tipo de cosas y es que no solamente queda eso, también se menciona por aquí otros nombres importantes en los cuales se destaca que se agarraron creando fundaciones de las cuales estos mismos empresarios porque es lo que son, recibían ciertos beneficios por participar en ellos como directivos lo cual pone en evidencia que el crear organizaciones no era al parecer para la gente sino para que ellos tuvieran un salario exageradamente grande. Además de esto, una de las investigaciones realizadas se destaca que no se tiene en nombre de qué organizaciones o qué empresas están dando donativos a esta organización de Claudia X González que es mexicanos contra la corrupción e impunidad, lo que significa que primero por una parte lo que ya había mencionado hubo en rostro que es básicamente la directora del SAT donde se dijo que para que una empresa realmente diga que se está dando un donativo en específico para X o Y cosa, se tiene que gastar solamente el 3% de ese donativo en temas administrativos o lo que tenga que ser y el resto tiene que ser aplicado para lo que se supone tendría que ser enviado pero lo que estamos viendo aquí es que los que dirigían este tipo de organizaciones se llevaban la mayor cantidad del recurso que presuntamente era donado por personas normales para apoyar ciertos aspectos porque aquí es donde les menciono que no se tiene registro de qué organizaciones fueron las donantes o las que estaban otorgando recursos a esta organización de Claudia X González. El problema con esto viene también la organización de Sí por México en donde el que terminó creando esta organización fue Claudia X González y Gustavo de Hoyos, personajes que son empresarios y que conocemos perfectamente de los cuales son unos completos desgraciados por algo tan sencillo de que dicen no es que a mí sí me interesa la gente y por una parte están aprobando el tema del outsourcing dicen que se tiene que mantener a pesar de que se explota la gente y por otra parte tienen aprobándose salarios superiores a los 300 mil pesos por mes que incluso una persona con el esquema de outsourcing no va a llegar a ganar en 20, 40, 30 años dependiendo qué tipo, cuánto es lo que se le termine pagando que en el caso del esquema de outsourcing se paga muy poco en temas que no son especializados por eso es lo lamentable que se hacen llamar estamos a favor del pueblo dice Claudia X González, cada que sale en una entrevista o que sale a decir algo en noticias él dice es que nosotros estamos en contra de que se vaya contra los intereses de la población y los ciudadanos, hay chingados pero luego lo tienes aprobándose salarios superiores a los 300 mil pesos con dinero que se supone tendrá que ser utilizado para atender el tema del cual se habla en esta organización que es la de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que es para tratar esos temas pero no, él dice no mejor me apruebo salarios superiores y que todo el gasto que se tiene se vaya en administrativos y nada en realmente las investigaciones o lo que se tenga que hacer además que el tema de mexicanos contra la corrupción era muy selectiva en donde los únicos que se veían afectados eran las personas que bueno no estaban a favor de los intereses de la Coparmex ya que hay que destacar que estas organizaciones que ahora presume si por México que están a favor de ellos para cambiar este país son las mismas que ellos terminaron creando o sea digamos que si tienen 300 organizaciones que presumen esas 300 organizaciones van a tener 300 veces registrado a una misma persona entonces van a decir ah no pues mira que risa ya entiendo porque tienen tantas organizaciones y tanta gente entonces lo divertido de esto es que primero Claudio K. González dice que quiere apoyar a la gente que está en contra de la corrupción y lo primero que hace actos de corrupción con defraudación fiscal lo segundo dice que está a favor de la gente pero lo primero que hace es promover el outsourcing que es la explotación de los trabajadores y bajos salarios y bueno entonces creo que el tema de que sea muy honesto pues no lo es la palabra más indicada para definir a Claudio X. González junto con Gustavo de Hoyos y por ahí otros personajes de la Coparmex son hipóquitas disfrazados de ovejitas porque como ya lo dice te puedes disfrazar de oveja pero realmente ser un lobo y estos personajes se disfrazan de ovejitas pero por dentro son unos pinches jaguares casi casi que se te comen literal si ellos quieren o si ellos deciden lo lamentable es que hay personas que se creen este tipo de discursos en los cuales la Coparmex dice no es que nosotros estamos a favor del pueblo nomás miren los empleos que creamos miren estos emplazos y te das cuenta de los empleos das un pequeño análisis y te das cuenta que las personas bajo la contratación de outsourcing o incluso bajo contrataciones normales los salarios que terminan ganando son salarios completamente absurdos con relación a lo que terminan ganando estos líderes de organizaciones que se autoaprueban salarios exageradamente ridículos incluso el salario de Claudio X. González que se terminó aprobando que es de arriba de 300 mil pesos mensuales arriba de 300 mil pesos mensuales superando el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego Claudio X. González habla de si no es que este presidente es un corrupto este presidente es un mentiroso y yo ha chingado solamente me queda ver un poquito el tema de que él habla de defraudación fiscal que está en contra de eso y que está a favor del pueblo y solamente vi el tema del outsourcing solamente vi el tema de que no declaró los recursos que realmente había ganado en esta organización además de que no se tiene certeza de quiénes son los que están donando el recurso que bien puede ser un cartel y él feliz recibiendo ese dinero entonces lo divertido lo interesante es lo payaso que puede llegar a ser un empresario cuando sus intereses se ven afectados en este caso los que se ven afectados no solamente son los empresarios porque ahora este cambio vino a ser tan fuerte que no solamente le pegó en la madre a los empresarios corruptos que querían seguir viviendo de joderse a la gente sino que también le pegó a los partidos políticos corruptos que trabajaban con los empresarios corruptos donde por una parte los encargados de lavar dinero a diestra y siniestra eran los empresarios precisamente con fundaciones porque los invito a que conozcan un poco el tema de la defraudación fiscal y lavado de dinero donde uno de los mecanismos más sencillos que se tienen es precisamente donaciones que se pueden realizar en los cuales como no se creaba un mecanismo eficiente para detectar estas irregularidades pues ellos lo que hacían es del crimen organizado que básicamente eran políticos decían ahí te van 300 millones lávame estos 300 millones en estas empresas que según eso son para temas sociales y luego los gastas ese dinero que se va a mandar lo gastas todos en temas de administrativos y luego que ellos hagan los movimientos financieros y bla 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 ese tipo de cosas es lo que está promoviendo Claudia X González él dice estar en contra de la corrupción pero está a favor de que se sigan permitiendo las factureras defraudación fiscal outsourcing lo que se le venga en gana para él la corrupción significa todo menos la corrupción para él dice que el SAT haga su trabajo bien es corrupción que precisamente este gobierno se preocupe por los empleos que se están otorgando que están de mejores condiciones para eso él es corrupción que se den mejores beneficios para cuando una persona se retire después de haber trabajado toda su vida pues para eso Claudio González es corrupción pero si le dices a ver lávame 30 millones no eso no es corrupción eso está excelente papá a ver viola los derechos de los trabajadores excelente papá eso me gusta eso no es corrupción a ver utiliza dineros de las fundaciones y autoasígnate un salario superior ya si quieres al medio millón excelente papá eso no es corrupción así de hipócritas y tarados son estos pero bueno en sí yo ya les dije los que le tenía que decir y si esta nota les agradó me pueden dejar un buen like un comentario suscribirse y en sí la nota general se las dejo en la descripción para que ustedes me puedan corroborar lo payaso que es Claudio X González si por México y todas sus organizaciones de pendejos entonces nos vemos y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!